Me gustaría contaros un par de cosas acerca de la canícula, el periodo en el que normalmente hace más calor durante el año, que es aquel en el que va del 15 de julio al 15 de agosto, aunque con cierta flexibilidad, ya que en ocasiones fuera de esas fechas también se pueden alcanzar unas temperaturas muy elevadas. Es curioso saber el origen de la palabra canícula en la estrella Sirio, la más brillante de las constelaciones del Canis Mayor, justo cuando aparecía Sirio en los cielos del Antiguo Egipto, marcaba un punto singular del calendario. Y también se cuenta desde hace tiempo una historia, y es que Sirio, al ser tan brillante, competía con el Sol en cuanto a la intensidad, al calor que era capaz de dar a la Tierra.